bien pues vamos a continuar con este tema apasionante de la inclusión y ahora tengo esta diapositiva para ti la correcta nomenclatura en la lengua española sería inclusión en vez de inclusión sería inclusión temática y esto denota una especie como ya dije de paréntesis inicial de inclusión y de conclusión en conclusión para el paréntesis final es decir lo voy a poner a lo la conclusión de la inclusión y la conclusión así de sencillo ok por eso están estas manos de esta manera recordarás que en el vídeo segundo de esta temporada te hable de el día el día creativo que está compuesto de siete días creativos o periodos creativos entonces hablamos de la creación de los cielos y de la tierra desde el punto de vista bíblico y hablamos de que hay una simetría de espejo porque aquí estos días lo que se crea aquí acá se llena o se adorna así aquí la luz y oscuridad y acá sale luz sol luna y estrellas y en apocalipsis dice que ya bajo los nuevos cielos y la nueva tierra ya no va a haber necesidad de de sol ni de luna porque dios y el cordero serán las lumbreras luego aquí dice aguas que están arriba de la expansión y aguas que están debajo de la expansión que se llenan de aves y peces y luego en los mares y la tierra animales y seres humanos sí entonces aquí aparecen los los seres vivos los vegetales y la tierra seca la tierra este continental o o insular o peninsular se llena de criaturas vivientes entonces este es este relato es progresivo porque empieza de lo simple y llega a lo complejo si este relato empieza de lo simple y termina en lo complejo de hecho la biblia es así empieza describiendo aspectos simples historias muy simples y termina con una extraordinaria complejidad se va desenvolviendo así como las curvas del nautilo o como una espiral logarítmica investiga en internet que es una espiral logarítmica después lo voy a explicar también ok entonces aquí es muy importante en comprender los motivos simbólicos del capítulo 1 de génesis porque de ahí vamos a entender toda la biblia si entendemos los motivos simbólicos de los capítulos 1 2 y 3 de génesis vamos a entender toda la santa escritura de manera muy sencilla recordarás también que mencioné génesis 1 2 que la tierra estaba sin desierta sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la superficie de las aguas entonces el espíritu de dios participa en la creación y en la nueva creación como dice el evangelio de juan en el capítulo 3 que la vez anterior nada más para frase pero ahora lo voy a leer juan capítulo 3 nota lo que dice aquí esto es a modo solamente de resumen verdad juan capítulo 3 versículos 1 en adelante dice que cuando jesús habla con nicodemo en la noche en el versículo 3 dice jesús respondiendo jesús le dijo de cierto de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios respondió jesús el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu entonces el espíritu está participando también la nueva creación y bueno pues aquí tiene que ver con nuestra regeneración personal para hacer nuevas criaturas en cristo como también ya analizamos de segunda a los corintios 5 17 y vimos también este versículo envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra vimos que la el espíritu de dios también ayuda en el mantenimiento de la biosfera de las especies etcétera y vimos este versículo por la palabra de jehová fueron hechos los cielos y todo su escrito su ejército y por el aliento de su boca entonces aquí estamos hablando de un trivium no le llamamos trinidad le llamamos trivium o trío pues dice la palabra de jehová dice la reina valera de 1960 y su al aliento de su boca su pala es ahí tendríamos a la palabra el verbo a jehová y ave y al espíritu santo la ruajá kodesh como se dice en hebreo si así se dice en hebreo ruajá kodesh y en griego neumato agios el espíritu santo ok y hablamos de que algunas iglesias lo concibían como la trinidad y otras no creen en la trinidad pero sea como fuere sea sea que tú creas o no en la trinidad en la doctrina eclesiástica de la trinidad la biblia toda la biblia de manera coherente habla del padre del hijo y del espíritu santo toda la biblia de principio a fin de manera coherente creamos o no en la trinidad si y ese esa mención del padre del hijo y del espíritu santo le da coherencia a todo el texto sagrado todo el texto sagrado comienza hablando del padre del hijo y del espíritu santo continúa hablando del padre del hijo del espíritu santo y termina hablando del padre del hijo y del espíritu santo le llames trinidad tribium como le quieras llamar ok bien entonces esta es la concepción eclesiástica que se tiene de la santísima trinidad pero esa concepción está muy alejada de la de la biblia no aquí se supone según las iglesias la iglesia católica romana y las iglesias protestantes aquí está dios padre dios hijo y dios espíritu santo ese es el concepto tradicional bien aquí hay que distinguir lo que se llama la trinidad ontológica y la trinidad económica que varios teólogos protestantes y católicos mencionan en sus teologías sistemáticas o en sus libros de dogmática entonces la trinidad ontológica sería más o menos ilustrada por este triángulo el padre dijo el espíritu santo no son tres dioses sino un solo dios como dice el con el concilio el credo del concilio de nicea o de calcedonia no entonces vamos a ser el credo niceno o también el credo de ana de atanasio no dice atanasio según nada atanasio de alejandría decía el padre es dios el hijo es dios y el espíritu santo es dios sin embargo no son tres dioses sino un solo dios es la criminalidad la trinidad ontológica del griego ontos ser si entonces se refiere a que los tres participan del mismo ser de la misma substancia la palabra sustantia en latín es lo que lo que yace debajo sub abajo se viene de griego hipóstasis y esa parte es esa palabra aparece en la carta a los hebreos sobre todo en el capítulo 1 significa lo que yace debajo entonces lo que permanece debajo se supone que son la misma sustancia la misma esencia el mismo ser y eso es dios no el padre el hijo del espíritu santo según la doctrina de la trinidad de las iglesias si esa es la trinidad ontológica pero aquí viene la trinidad económica dirás como que la trinidad económica pues que tiene que ver con el dinero no necesariamente la palabra económico procede del griego oikonomos de dos vocablos griegos oikos casa y nomos ley la ley de la casa la administración de una casa y si esa palabra se usa en el pasaje que ya leí de efesios capítulo 1 si le hay utiliza la palabra dispensación pero es el dispensatio en latín en griego es oikonomía si se refiere al plan de salvación de dios a un plan completamente estructurado a la administración que hace cristo del plan de salvación de dios como si fuera jesucristo un oikonomo o un mayordomo de dios si entonces en la el plan de salvación consiste en sacar al al ser humano del barranco del agujero que es en que se ha metido de la del pecado la muerte y la corrupción es esa esa es la economía de dios el plan de salvación en la carta a los efesios se utiliza la palabra prófesis si para decir el plan el plan divino otras biblias lo traducen el propósito divino pero utiliza la palabra aion que significa eon y eso algunas traducciones lo vierten como dispensatio o dispensación otras como seculum o siglo y otras como la traducción del nuevo mundo como sistema de cosas entonces la palabra eon en griego significa una época un periodo de tiempo entonces cuando hablamos de la economía económica hablamos de una de un plan divinamente estructurado con diferentes etapas que nos conducen de la creación a la nueva creación en ese sentido es económica si si no si se entendió el punto no tiene que ver con la economía de las finanzas y el dinero sino tiene que ver con la administración de un mayordomo de un oikonomo de un ecónomo en el sentido etimológico de la palabra de cómo se administra el plan de salvación entonces en ese en esa trinidad económica pues es precisamente la que enseña la biblia si habría que analizar una un análisis más profundo para ver si la biblia realmente enseña la trinidad ontológica pero lo que sí es un hecho es que la biblia si enseña la trinidad económica porque toda la biblia habla del padre del hijo y del espíritu santo aunque la religión por ejemplo los testigos de jehová y algunos otros grupos religiosos como los cristadelfianos que no creen en la trinidad y o los arrianos o algún otro grupo en que en la historia se haya presentado como miguel miguel servet y muchos otros que negaron la doctrina de la trinidad incluso isaac newton bueno sin embargo ellos si creían la trinidad económica porque toda la biblia habla de la del padre del hijo y del espíritu santo dentro de un plan de salvación bien dentro de la economía de un plan de salvación entonces este dibujo ilustra más o menos lo que los teólogos católicos y protestantes se entienden como la la trinidad ontológica y la trinidad económica si en este caso la trinidad ontológica son tres seres en un solo ser y la trinidad económica ahí es un poco diferente no porque ahí tiene que ver más bien con el papel que que desempeña el padre el hijo y el espíritu santo en el plan divino de salvación y de restauración de todas las cosas si entonces se supone que la trinidad ontológica es eterna que siempre ha existido y que la trinidad económica solamente comienza con el plan de salvación descrito en la biblia del alfa a la omega de la de la alef a la tau de la a a la zeta siende en su inclusión entonces esa sería la la diferenciación entre una y otra pero ahorita no vamos a hablar de la doctrina de la trinidad a fondo porque es un tema extenso y vasto solamente estoy bosquejando esta cuestión porque quiero que comprendas que para armar el rompecabezas bíblico es imprescindible que hablemos de jave o jehová que hablemos del mesías el hijo de dios jesucristo y que hablemos de la ruajaco de hecho neumajo a ajios que es el espíritu santo y sea que pongas espíritu santo con e mayúscula al inicio o con o con e y ese mayúscula o con e y ese minúscula como lo hacen también algunos grupos unitarios que no creen la trinidad entonces el detalle es que desde el punto de vista literario estrictamente hablando desde el punto de vista estrictamente literario sea que creas o no en la trinidad la biblia te habla del el padre el hijo y el espíritu santo que desempeña en un papel vital importantísimo en la revelación y en la restauración de todas las cosas y en el plan de salvación en esa trinidad económica o economía de la administración de la casa del plan de salvación ok bien entonces aquí te voy a hablar de lo que dice el filósofo inglés thomas hobbes en su leviatán pero él lo retoma de joaquín de fiore joaquín de fiore fue un monje católico que vivió hacia la alta edad media más o menos allá por el año 1200 y fracción y joaquín de fiore escribió algunos documentos muy interesantes donde él dividía la historia del plan de salvación mencionado en la biblia en tres etapas la era del padre la era del hijo y la era del espíritu santo en ese sentido hay una economía porque a la una le sucede la otra y a esta le sucede la otra entonces bueno aquí en la era del padre es una era de castigo punitiva si no guardabas el sábado salí al pueblo de israel y te la pidaba no y tenías que era una era tenías que este por ejemplo en el caso de josué cuando se les pide conquistar la tierra prometida o canaán pues tenían que aniquilar a los jirgaseos se veos jebuseos etcétera entonces esta es una etapa de castigo de aplicar la ley a rajatabla pero también debajo de la ley de esa ley había un inmenso amor de dios hacia sus hijos hacia hacia la humanidad y hacia el pueblo hebreo hacia su pueblo después viene la era del hijo la era del hijo es como es como si fuera una superación de la era del padre o sea la era del padre ya había cumplió su función que era una pedagogía para conducir al cristo como dice pablo el objetivo de la torado de la ley era una pedagogía para que llegáramos a ser como jesús entonces jesús de nazaret era una torada viviente entonces viene la era del hijo y la era del hijo ya es más inclusiva ya no es a rajatabla ya es ya aquí es el la severidad muy severo el castigo y aquí ya es la misericordia ahí también hay un paralelismo antitético una binaridad aquí viene la misericordia viene el amor todo el amor que estaba aquí subyacendo subyaciendo o debajo de la torá o de la ley mosaica o de moisés aquí se resalta en el amor la misericordia la bondad de la era del hijo es una etapa más ética esta es la etapa del pueblo de israel y de los patriarcas habrán isaac jacob jose y el pueblo hebreo y aquí es la etapa de jesucristo los apóstoles y la congregación cristiana fiel después vendrá la era del espíritu santo que será la época de la restauración de todas las cosas y será una superación de las dos anteriores se será una superación de estas dos entonces ésta supera a ésta y ésta supera a esta otra entonces desde ese punto de vista es una eternidad económica porque hay una economía hay un orden en la sucesión de los eventos según joaquín de fiore y esta idea del padre de la era del padre del hijo y del espíritu santo la retomaron filósofos como thomas hoffs que ya mencioné les singh el filósofo alemán schelling incluso hegel la retomó incluso el marxismo leninismo el sobre todo el marxismo se basa mucho en este concepto tripartito de la historia así porque era una historia que iba vamos a decir de lo de lo legalista pasarlo a lo ético luego haya una iluminación espiritual entonces el marxismo leninismo lo entendió de manera secular o seglar como una era de del capitalismo luego del socialismo y luego del comunismo iluminado entonces eso está documentadísimo de este esquema tripartito como influyó en filósofos en políticos en economistas etcétera entonces esto es para ilustrarte la trinidad económica no te pierdas el siguiente vídeo porque vamos a seguir hablando de este tema importante de la cuestión del de el padre el hijo y el espíritu y cómo le brindan coherencia y cohesión a todo el texto sagrado ok no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas